Me contó la niña que ahora tiene una educación sexual. Sí, se incorporó al programa hace un tiempo. Cuesta acostumbrarse a la idea. ¿Quiere que le diga la verdad? Al principio a todos nos costó. No quiero ni pensar lo que hubiera pasado en mi época con algo así. Y sí, los nuestros eran otros tiempos. Canal Capital. Televisión más humana.